¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Espero que estéis Muy bien, hoy os traigo una build de Garchomp. Ya me estoy riendo porque es un poquito a coña, ¿vale? Habréis visto ahí en el título o en la miniatura El Garchomp tanque no existe y no te puede hacer daño. Sí, gente, vamos a jugar. Quería traer a Garchomp, hace tiempo que no lo traigo Y la verdad, la build que se está jugando con Garchomp actualmente es la misma que se estaba jugando antes Así que no os iba a traer la misma build, no me apetecía. Así que digo, bueno, voy a traer este vídeo un poquito así más corte deportivo O sea, divertido, perdón. Un poquito así más divertido. Y nada, chicos, probarla si queréis, la build, yo que sé, sabéis O sea, los que os guste jugar Garchomp, la podéis probar si queréis y decirme si os funciona o no os funciona Yo no creo que funcione, pero bueno, ya sabéis que tiene Garchomp un par de cositas interesantes como tanque ¿Qué par de cositas tiene Garchomp como tanque que son interesantes? Una pier tosca, ¿vale? Al recibir un ataque de corto alcance devuelve parte del daño Esto cuando te peleas contra personajes melés te hace hacer muchísimo daño Y luego la habilidad de excavar, si no me equivoco, efectivamente Cuando lanzas la habilidad excavar consigues durante 2 segundos y medio, 3 segundos Un 25% más de defensa y defensa especial, ¿vale? Lo que nos hace un poquitín más tanques Luego, además, otra cosa interesante en Garchomp es que nos hace el Unite, nos hace inmunes Y nos reduce el daño que nos hacen, ¿vale? Cuando tiramos justo el Unite tenemos reducción de daño Entonces, por ahí somos más tanques, luego con esto nos vamos a aumentar la defensa, la defensa especial Tenemos una habilidad que cuanto más tanques seamos, más daño vamos a hacer Y luego, aparte, aparte, nuestro Pokémon no necesita daño O sea, evidentemente, si le damos full daño vamos a destrozar con un Berserker Pero nuestro Pokémon hace daño porcentual, por lo tanto, aunque no llevamos daño Los autoataques básicos de Garchomp van a pegar y van a hacer daño No va a ser lo mismo que llevar la doble cinta de velocidad, ¿no? La banda Focus, o sea, el pañuelo combo, perdón Y la cinta fuerte que vais así como una metralleta de autoataques Pero es que, sinceramente, es que Garchomp actualmente es que no te da tiempo Es que te tiran, pum, te meten un stun en el meta que hay y no aguanta nada Así que, como han salido las medallas nuevas, las seis blancas que se pueden poner en los equilibrados He dicho, ¿por qué no? Vamos a darle un try Y aquí lo tenéis Los ítems, chicos, nos vamos a poner, por supuesto, banda Focus La banda Focus imprescindible para el Garchomp tanque El Garchomp tanque que no existe, que no te puede hacer daño Nos vamos a poner seguro de habilidad para aguantar un poquito más Boostearnos ese ataque físico en un 12%, ¿no? Tenemos mucho ataque, Garchomp tiene mucho ataque de base Por lo tanto, seguro de habilidad nos va a dar 200 más de vida Y nos va a permitir boostearnos mucho el ataque Si cuando tenemos en mitad de una teamfight boosteado el ataque Tiramos el Unite, vamos a destrozar Y, por supuesto, sí que sí Este item score con Garchomp no podemos quitárselo Le tenemos que poner la cinta fuerte Para que nuestros autoataques peguen más daño porcentual Además, un poquito más de velocidad de ataque Que nos viene bastante bien En las meaditas nos vamos a poner este set Lo veis un poquito pobre Porque, claro, estoy evidentemente en la cuenta Smurf y tal Aquí no tengo casi medallas Pero, bueno, os explico Es el set que yo utilizo con Umbreon El set de tanque AD Es decir, ponernos, quitarnos ataque especial por un tubo Y ponernos PS y ataque Esto nos va a hacer ser un poquito más tankis 6 blancas, 6 marrones Ya sabéis, Machamp, Nido, Queen El Jojo El Jojo y Arodacti es muy importante ¿Vale? Para hacer el 6-6 Y luego, pues, Pidgeot y todas estas medallas Evidentemente, si las tenéis en doradas Os las ponéis en color dorado Para que os den mucho más PS Y mucho más ataque Pues nada, chicos Espero que os guste el vídeo Si es así, dejadme un fuerte like Os dejaré en la descripción del vídeo Todas mis redes sociales El link de Discord El Twitch nos hacemos directos Y ya sabéis, chicos Suscribiros al canal Para no perderos ninguno de los vídeos Os dejo con el gameplay Bueno, gente, tía Vamos con esa partidita de El Garchomp tanque Ya sabéis, chicos El Garchomp tanque no existe Y no puede haceros daño Así que vamos a ver ¿Qué tal funciona esta basura débil? Lo mismo, nos llevamos una sorpresa Y acabamos de descubrir aquí la solución A todos los problemas del Garchomp Vale, me lo he llevado Evidentemente Tenemos mucho menos velocidad de ataque De la normal Obviamente ¡Venga, pegaros conmigo! ¡Venga, pegaros conmigo! Es uno para dos, eh Con el Garchomp tanque Uno para dos Con el Garchomp tanque El gatete este El Ceraora Está ahí pensándoselo, ¿no? No sabe todavía Si jugar la partida o no Corriendo para... ¿Se lo llevan? Ah, se lo llevan Nada, eso no lo puedo pelear Eso no lo puedo pelear, chicos Eso no lo puedo pelear Vamos a ir con Excavar Y va Variante de Tierra Que nos suben un poquito las defensas Van volando, chicos ¿El Kufu todavía no ha evolucionado? ¿Pero el Kufu es nuestra jungla? ¿O quién es nuestra jungla? ¿Quién es nuestra jungla, chicos? Estoy poniendo nervioso ¿Quién es nuestro jungla, chicos? ¿Quién es nuestro jungla? Jamás lo sabremos No, no A mí aquí no me bajas, ¿eh? Soy inmortal Soy inmortal No tanto, ¿eh? Qué bueno Lusifu lanzando las tres patadas a la vez Vale, ya tenemos el terremoto Han devorado abajo, ¿no? ¿Qué correr, eh? Eso no hace daño Eso no hace daño, amiga ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Not No se ha reventado les he reventado les he reventado pero claro, a ver, una cosa que esté bien tampoco puedo hacer milagros, mi equipo no se mueve se complica es así, ¿no? el combo o es al revés no sé cómo va vale, es así, ¿no? es al revés vale se lo puede defender el Venusur para abajo lo voy a hacer ahora, ¿eh? que va volando se la marca ah, estos son muy buenos son muy buenos no puedo porque son muy buenos se complica se complica, gente no sé y no 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 ah, no puedo, eh muy complicado muy complicado yo solo, eh tanqueando ahí como una bestia, pero tanqueando ahí como una bestia, pero no puedo, eh pero, ¿por qué está pasando esto? ¿por qué está pasando esto? ¿por qué se queda la gente quieta? no entiendo, ¿por qué se queda la gente quieta? no entiendo estamos uno menos, eh estamos uno menos nos hemos reventado el garchomp tanque no te puede hacer daño el garchomp tanque no existe, gente no te puede hacer daño bueno, qué equipazo, qué equipazo confiamos mata al pollo he matado al pollo he matado al pollo, gente nadie lo esperaba oh, que como pego, eh como pego oh, el garchomp tanque no existe el garchomp tanque no existe no te puede hacer daño, chicos el garchomp tanque no existe oh, me han matado no, ese Silvio no ha cargado, tío ese Silvio no ha cargado, chicos a ver, Bensur puede anotar oye, sí que puede anotar, ¿no? oh, apura tantos 5, 4, 3, 2, 1 wow, espectacular o sea, de las estadísticas, la verdad me produce bastante curiosidad a ver el garchomp tanque cómo ha funcionado vamos a ver bueno, hemos ganado de 300 puntos nos quedamos en BP, evidentemente quedamos en BP 154 Ks de daño ¿de qué? ¿de qué? y podéis ver o sea, no eran bots esto, ¿eh? o sea, que no es una partida contra bots bueno, esto no ha subido nunca maestro vale este tampoco solo había uno que era maestro, ¿no? solo había uno que ha llegado a ser maestro pero que no es una partida con bots pero es que mirad lo que me ha tocado a mí, ¿eh? mirad lo que me ha tocado a mí, chicos ya nos hemos ganado la partida ya está bueno, bueno espectacular bueno, chavales este es el garchomp tanque esta es la visita del garchomp tanque una risa, la verdad porque no da para otra cosa espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así reventadme el botón de like dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta troleada del garchomp tanque y... nada, chavales nos vemos mañana con el próximo vídeo chao, chao